Brotes verdes, dícese de esos indicios de mejora de la economía que aparentemente uno solo puede ver si es ministro del gobierno de España. Se lo oímos por primera vez al anterior ejecutivo socialista. Que debemos señalar los brotes verdes. Pero ahora es el PP el que está en pleno arrebato optimista. Si ayer lo decía Fátima Báñez. Estamos saliendo de la crisis. Horas después el ministro de economía se subía al carro del brote verde. La recuperación de la economía española puede ser bastante más rápida y bastante más intensa de lo que en estos momentos se proyecta. Y las cifras han llegado hoy. En el tercer trimestre del año la economía española cayó solo un 0,3% dice el gobierno. Toda una décima menos de lo esperado. Suficiente para que algunos sean optimistas pero otros no tanto. El déficit público es del 9%, la deuda pública va a ser del 100%, la tasa de desempleo es del 25%. Estamos entrando en un huracán como Sandy, totalmente desvalidos. Y lo que está diciendo el gobierno es que vayamos a las playas a ponernos en bikini porque ya va a empezar a salir el sol. Incluso dentro del PP hay quien cree que el gobierno se ha pasado con la alegría. El 25-26% de paro tiene una profunda crisis económica. Y mientras eso no levante no podremos decir cosas que nos gustaría decir a todos. Y llama la atención porque cuando era el gobierno socialista el que se esforzaba en encontrar los brotes, el PP no se cansaba de criticarlo. Sinceridad, no decirle a la gente que hay brotes verdes. Los brotes verdes solo los contempla el gobierno. Con un 20% de la población de España buscando trabajo no se puede presumir de brotes verdes. Parece que ahora con el 25% las reglas han cambiado.